Ahí está. Me costó trabajo conseguírsela. Me tuve que mover con todos mis contactos. ¿Dónde es? Dos 500. Le salió vara. Ahí se ve. Hola, campeón. Buenas noches. Hola. Hola, mi amor. Pa, ¿podemos ir al zoológico mañana? Eh... ¿y cuánta semana no puedo? Te lo prometí para el fin de semana. Entonces, saludos, Guzmán. ¿De qué se trata? Solo estamos viendo qué hacemos mañana. Papi, yo trabajo. No los puedo acompañar, pero el fin de semana te prometo que vamos al zoológico. Me voy a comer la mitad de tu sándwich. Me voy a hacer un café, ¿quieres o no? Sí, gracias. Ok. ¿Me das la mitad de tu sándwich? Gracias. No, tú tienes que cenar completo. Bueno, entonces me como el de mamá. Bueno. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Tú? 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 ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Tú? 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 ¿Tú?